Vamos a ver la magia, que llevo dos semanas sin dibujar un carajo, así que esto va a ser fantástico. A ver si te hacen una foto, a ver, estoy así, y te miro, más o menos, y te digo, ¿te quieres suscribir? ¿O quieres 50 euros? Esta es la magia, joder, he echado una foto. En una que es la mejor, no veo los detalles de la mano porque es una foto de una pantalla de una que actúa así de chica, en la otra casi, no sé, casi llamo a la policía intentando darle al voto. Y en la última no creo que sea la postura más adecuada para la mano, pero esto es lo que hay. Eres tan holocausto, eres tan guerra civil, eres tan holocausto, eres tan guerra civil, eres tan este negra, eres tan feria de abril. Me rachas, mejor te callas, y un par de cosas te voy a decir, dos puntos. Eres tonta y eres gilipón. Eres tonta y eres gilipón. ¡Pa! 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 Gracias.